¡Hola! Estamos dando la vuelta a la península y hoy nos vamos de shopping. Pero de shopping para sacar a mano. Vamos a ver qué va a estar aquí. Estamos en Albicampo, en Portugal. Así que vamos, vamos. Lo primero, por favor, vamos a ver si nos pueden cambiar la ducha esa tan fea, tan retro que nos habían puesto. Porque nos hicieron el apaño y nos ayudaron. Pero era muy fea. Sí, sí, sí. Si veis vídeos anteriores, rompimos la ducha, teníamos una fuga de agua y nos hicieron un apaño, nos la repararon. Pero muy fea y salía un chorrito muy feo también de la ducha. Así que lo primero de todo, cambiar la ducha. Hemos encontrado este tubo y dicen que va muy bien para nuestra ducha. Y es de goma y nos raya. Anda, qué bien, es verdad. Claro. No hace ruido, ¿eh? Porque hay algunos que sí que hacen ruido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y rayan, rayan la ducha. Y teníamos esta cosa tan fea puesta. Esta. Y entonces vamos a intentar a ver si con este podemos empalmar nuestra antigua ducha. Ah. A ver qué tal. Y en esta zona podemos encontrar estos tapones. Tapones, sí, donde va el agua para que sea más seguro que ningún graciosillo con esto nos ponga algo que no sea agua dentro de nuestra autocaravana. Y entonces nos podría hacer daño a nosotros y a nuestra autocaravana. Y este va con llave y es muchísimo más seguro y por lo que vale es muy rentable. En esta tienda también hemos encontrado otro de los accesorios que tenemos nosotros. Muchas veces estás tú solo y no para llenar. O sea, tienes un problema porque es un rollo. Tienes que estar aguantando la manguera. A veces le tienes que dar al botón. Haces así y no llegas. Entonces, Jordan, como es así de listo y de inteligente, pues ha puesto esto porque como es siempre en el que llena y el pobre se queda ahí un poco ui y un poco aaaah. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esto es para aguantar la manguera. Coges, lo pones aquí, metes en rosca la manguerita y ves. Ya no hace falta que uno presione y el otro esté aguantando. ¿Has visto? Otra cosa que os tenéis que comprar, que nosotros ya lo tenemos también, es esta ficha para conectar a la luz. Porque depende del camping o la área que vayas, tiene esta opción, que no sé el nombre que modo tiene, o tiene la opción de corriente normal. Así que comprando este tendréis las dos opciones. Un truco muy importante para la autocaravana o caravana. Una nevera equivalente, de tanto abrir y cerrar, pierde su fuerza. No enfría lo que tiene que enfriar, se calienta con el calor. Así que hemos cogido esta neverita a 12 voltios y que enfría súper bien, tanto helados como bebidas. Es una nevera con preso. Y es exactamente como la nuestra, pero de otra marca. Pero si tienes más dinerito, esta Dometic, por mil euros, no está mal, ¿no? Esta es una pasada, ¿eh? Es enorme. ¿Cuántas veces habéis abierto la nevera y la ha liado? Porque se ha caído el yogur, se ha espachurrao. Y claro, como conduce mi señor marido, que va así, parece que esté haciendo rallies con la autocaravana, que se piensa él, es que va con un coche, pues aún más pasa estas cosas. Entonces, acabo de ver la solución. ¡Tachán! ¿Qué es? Es navarra para que no se caigan las cosas. Adiós a los yogures chafados. ¡Buen! Mirad lo que acabo de encontrar. Un protector, unas carcasas de retrovisor. Y si habéis visto el vídeo de Alemania, tuvimos un accidente y se rompió la carcasa del autocaravana. Entonces, vamos a coger estas pedazos de carcasas en negro brillo, ¿qué os parecen? Van a quedar chulis chulis, ¿eh? Y así protegerán el retrovisor. Y como debajo tengo un poco roto, con un poco de cinta, pues esto ya lo disimulará y quedará perfecto. Ahora os lo enseñaremos. En nuestro viaje a Galicia nos recomendaron este líquido, que va súper súper bien, para el inodoro, porque huele súper mal. Y el pino este va genial, genial, genial. Este no lo grabamos, pero fue muy chulo. Fue ahí donde decidimos empezar a grabar nuestras rutas y nuestros viajes, porque la gente solo hacía que preguntarnos sobre cómo lo hacíamos, dónde íbamos, todo. Que comprábamos, patán, patín, patún, patán, y todo eso. ¿Veis a Jordan que está bailando ahí atrás? Pues ahí. Bueno, pues eso. Y entonces decidimos ir a un área y nos aconsejaron este líquido. AmbitiVC Pino patrocina este espacio. Cuando quieras plantar un pino, compra Ambiti Pino. No patrocina nada, pero ha sido bueno, ¿verdad? Ha sido bueno. Cuando quieras ir a plantar un pino, compra Ambiti Pino. Natur Pino, huele a pino y no huele a el pino de tu hijo. A pepino. Otra cosa que hemos encontrado, que siempre se pierde en la autocaravana, son los taponcitos de la cocina. Y los hemos encontrado aquí. Y ya tenemos a la tienda que nos sigue y hemos mirado otra cosa. No sé si os pasa a vosotros, pero yo iba a un momento que ya no sé qué cocinar en la autocaravana. Entonces, mirad lo que me he comprado. Hacía mucho tiempo que quería comprarlo y lo he encontrado porque en muchas tiendas estaba agotado. Y a ver qué tal. Os iremos diciendo a ver qué recetas hacemos aquí. Ya estamos en la autocaravana. Os acordáis, esta es la ducha que nos salvó por unos días la fuga de agua que teníamos. Y el taller donde fuimos, pues tenía esta. Lo que pasa es que esta, pues, era muy fea. La verdad, era muy fea. Y que más. Y que el agua salía a un chorrito que no nos gustaba. ¿Qué hemos hecho? En la tienda que acabamos de venir, hemos podido comprar esta. Que tal y como hemos explicado, es de goma. No raya. O sea, está reforzada de goma y no raya. Porque una vez tuvimos una que venía con el hierrecito de atrás y quedaba todo marcado. Así que no raya, queda súper bien. Es de metro y medio. Suficiente para ducharse. Ya verás que me va a caer agua. Y hemos vuelto a poner el telefonillo original. Así que la ducha ya está perfecta. Tal y como la queríamos y con la presión de agua que queríamos. Una cosa súper guay. Otra de las cosas que seguro que pensáis que es una tontería, pero no lo es. Son los taponcitos estos. Esto se pierde, bueno, y más yo. Que estoy todo el día ahí con el trapito. Entonces los pierdo. Esto va súper bien, mira. Los hemos encontrado. Esto es genial. Porque así esto se apoya y no hace ruido. Ni hace ruido. Y evitamos que se rompa. Que esto se puede romper. Que es de cristal. El cubo siempre va bien para muchas cosas, por ejemplo, para las aguas grises, para coger y limpiar el techo, por ejemplo, para comprar tomates, para ir de shopping y también para cagar. Y que es lo chulo de este cubo. Pues que se plega muy pequeñito. Y como queda, a ver. Ocupa poquito. Muy poquito. ¡Oh, qué guay! Tira todo en el suelo de yogur y de cosas no muy agradables. Ese papá no quema. ¡Seguimos! Y me vais a decir que no os ha pasado que abres la nevera, miras a ver qué hay y al cabo de una semana ya no sabes qué hacer. Porque es limitado. O sea, con el fuego, la verdad que es que en la sartén, sí, carne a la plancha, haces un poco de arroz, un poco de pasta, pero no te da para mucho más. Entonces, en la autocaravana sí que es verdad que te limita y acabas repitiendo cada dos por tres la comida y los niños se quejan. Entonces, aquí podemos con esto, podemos coger y hacer patatas fritas, croissants, pan, pastelitos, etc. Bueno. Esto es un horno y este horno va a gas. Tú le pones ahí el gas y pones el hornillo. Aún no lo hemos probado, pero dicen que va muy bien. Así que lo probaremos y os iremos enseñando las recetas. ¿Eh, Ada? ¿Que sí? Sí. ¿Ares un vídeo especial de recetas en cocina en la autocaravana? Sí. Pues puede estar chulo, ¿no? ¿Os gustaría? Y como no, Jordan con su caprichito ya está aquí montándolo. No podía esperarse, no. Él tenía que montarlo ahora. Ahora con el calor, la solana y todo eso. Pero ya para enseñaroslo a vosotros. Hemos comprado estas carcasas, ¿eh? Que acordaros que no es para la camper normal, sino para la autocaravana que viene con la barra más alta, más larga. Y hemos comprado la carcasa protectora de los retrovisores. Porque si habéis visto el vídeo de Alemania lo que habíamos dicho, la tenemos rota en la parte de ahí. Y esto cubrirá esa carcasa. Entonces lo que vamos a hacer es limpiar, como dice aquí, limpia toda la parte esta, le quitamos la cinta doble cara y lo pegamos. Ya puedes limpiar bien, ¿eh? Bien limpito todo. Venga, va, que te estás mirando. Tú limpia. Venga, frati, 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 frati. Hola, esto allí, tal del Mercadona, porque Mercadona patrocina este espacio. Que no patrocina nada, huevón. Que no patrocina. Te voy a dar a ti, huevón. Sigue limpiando. Echitón. Ya veréis que ahora se equivoca y lo monta al revés. Y lo monta al derecho, al izquierdo y a la izquierda al derecho. Ya veréis. ¿Tú estás seguro que eso va ahí? ¡Olé! Porque si lo pongo al revés, no va, no te puedes equivocar. Ya decía yo que no se había equivocado. ¿Cómo lo veis? Que bonito, ¿no? ¿Protector? ¡Bum! Ahora me lo cargo, ¿te imaginas? Te cruzo. Lo menor que protege. La cabeza. La cabeza. La cabeza. Muy bien, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Pégalo, hijo mío, pégalo. Vale, vale, ya lo pego. ¿Y cómo se pega? Pues mira, tienes aquí una picatina doble cara a 3M. Porque 3M... No, no voy a decir nada. No lies, no lies, venga, va. Quitas la cinta doble cara. Ya viene preparado. ¿Y eso no saldrá volando? ¿El qué? La protección esta. ¿Tú crees que la cinta esta aguanta? ¿Por qué no te aguanta? No, no lies. Esperemos que sí. Ya os contaremos. Si sale volando... Si sale volando, os lo explico. Lo explicaremos en otro vídeo. ¿Vale? Pero esperemos que no. Pero no se venga volando. A ver la cinta. Venga, va. Se está haciendo largo esto, ¿eh? Sí. ¿Quieres ver cómo lo monto en directo? Venga, va. Fabila, fabila, fabila. ¡Ay, que no me equivoqué! One, two, three. One, two, three. A ver. Y apretamos bien por todos los lados. Y ya tenemos el retrovisor colocado. ¡Olé! Y vamos con el segundo retrovisor. Este va a costar un poco más que es el que está así un poco rotito. Un poquito. Ya lo tenemos casi. Ya lo hemos limpiado. Y ahora... Quitamos... La celda... La cara... Y... Ya he plegado. He aprendido de aquel. Mejor con el retrovisor plegado. Y... Súper, súper, súper bien, ¿eh? Ya está perfecto. Que conste que esto no lo hacemos por estética, ¿eh? Esto se hace porque ya nos rompieron uno en una carretera. Y no hace nada de gracia. Y aparte, cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y muchísimo de llegar el retrovisor de estas autocaravanas. Mucho, mucho, ¿eh? No es broma. Hace... ¿Cuántos meses? Seis meses. Seis meses hace que le hemos pedido y aún no nos ha llegado. Así que no es una tontería. Yo lo pondría. Sí, para autocaravanas, ¿eh? Sobre todo, ¿eh? Chicos, los que tengáis autocaravana que viene con el brazo este. Los que tenéis una camper que el retrovisor viene pegado, eso hay más facilidad de encontrarlo. Pero esto... Vale, mira. Pues autocaravana tuneada... Y... Con esto y un bizcocho... ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós!